Varios años han pasado y estas son las condiciones en las que se encuentra un tramo de calle del barrio Las Salinas en el municipio de Atiquizaya. Los habitantes del lugar aseguran que han hecho varios llamados, pero estos no han obtenido respuesta. Quizás unos 10 años ya, y solamente han venido a realizar unos pequeños arreglos, porque nada más han tapado unos huequecitos por ahí. La verdad que hace mucho que no las arreglan y hace poco fue que han puesto estas piedras aquí como que, no sé, para que no se hagan muchos hoyos, porque está bastante mal la calle. Con la lluvia, la situación empeora. El tramo se vuelve intransitable, afectando tanto a los habitantes como a los automovilistas. Además, el agua retenida podría ocasionar la propagación de enfermedades. Incluso todo esto se llena de agua, como que es un río. Ya hemos mandado fotos y todo a algunas personas que trabajan ahí, pero quizás no han tenido el tiempo, no sé, ¿verdad? Pero sí, esta calle está muy mal. Si ustedes pueden observar, en ninguna hay un montón de piedras y todo. Entonces, incluso con los vehículos es mucho problema. Hay muchos niños que viven aquí queriendo salir a jugar, pero no se puede por la calle. Entonces, está muy mal, la verdad. Y ya que se ha hecho caso omiso a sus solicitudes, aseguran que se habían organizado para buscar soluciones. Pero aún así, no recibieron el apoyo necesario para realizar un trabajo permanente. Tal es el caso que nosotros ya nos estábamos organizando para ver si entre la comunidad conseguíamos ahí algunos donativos. Y entre las personas de aquí de la cuadra, pues íbamos a comprar cemento. Y ya nos habían ofrecido arena para ver si nosotros lográbamos cerrar unos cuantos hoyos, ¿verdad? Si usted va a transitar por esta calle, recuerde tener precaución para que su vehículo no se dañe significativamente y así evite un accidente. Con imágenes de Miguel Castillo, Ricardo Grijalva para Punto Noticias.